Un motociclista resultó lesionado al derrapar la unidad que conducía para evitar topar con un lazo que se encontraba cruzado sobre la 4ª avenida Sur, prolongación en la carretera de Tapachula-Puerto Madero, en donde padres de familia del internado número 11 realizaban una manifestación. Los propios padres que se encontraban en el lugar lo ayudaron y pidieron la intervención de protección civil, coyos paramédicos acudieron para brindarle los primeros auxilios. El motociclista se desplazaba hacia Tapachula y al percatarse del lazo atravesado prefirió derrapar pero en consecuencia de ello sufrió diversas lesiones y se fracturó el brazo izquierdo. Por ello fue trasladado al hospital regional para su atención médica. Al nombre de Carlos N., de 65 años de edad, respondía el campesino que perdió la vida la tarde del domingo al ser atropellado por un vehículo no identificado sobre el tramo carretero Tapachula-Nueva, Alemania. Sus familiares acudieron ante el Ministerio Público en las últimas horas y lo identificaron tras enterarse de que se encontraba en el servicio médico forense a donde había sido trasladado tras ser encontrados en vida a la altura del cantón Santa Rita. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Policía Estatal Fronteriza, brinda seguridad y vigilancia permanente en 17 municipios de Chiapas que son limítrofes con el vecino país de Guatemala. Esta corporación está integrada por 135 elementos y 50 unidades equipadas que resguardan ocho cruces fronterizos formales y aproximadamente 45 cruces vehiculares informales que van desde el municipio de Suchate, en la región Costa, hasta Bococingo, en la región Selva, con una extensión territorial de 658 kilómetros. De los trabajos realizados durante el 2018 y el primer mes de 2019, se reporta la detención de 597 personas, se recuperaron ocho vehículos con reporte de robo, además de 28 armas de fuego, cuatro cuchillos, 695 cartichos útiles de diversos calibres, en tanto, 114 envoltorios, 334 bolsitas y tres paquetes de hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, así como 119 bolsas de crack y 90 bolsas de al parecer cocaína. Un operativo por aire y tierra de las fuerzas federales y estatales desató bloqueos, quemas de vehículos y la detonación de bombas Molotov en comunidades y carreteras de Celaya, Villagrán y Juventino Rosas la madrugada de este lunes en Guanajuato, que se atribuyeron a pobladores de esas demarcaciones. Civiles obstruyeron varios caminos y accesos con al menos 20 unidades incendiadas, entre ellas una patrulla de la policía estatal, al percatarse de que la Marina, Gendarmería y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado se dirigían a la comunidad de Santa Rosa de Lima, identificada como sede del cártel del mismo nombre implicado en el robo de hidrocarburos. Esta es la tercera ocasión en el año que personas prenden fuego a vehículos en los accesos a comunidades y carreteras de la región ante la presencia y operatividad de elementos de seguridad federales en esa región. La primera ocurrió el 29 de enero y en la segunda el 23 de febrero pasado. Con información de la Agencia de la Universal y Rafael Victorio, para TVN Noticias, el momento de Cuarto Poder.